¿Cómo arrancaste en el periodismo? Bueno, primero que todo, obviamente, siempre uno creo que quiere o tiene en su mente el poder hacer algo en un futuro, y trata de arrancarlo lo más rápido que uno cree posible o que puede hacerlo. Y a mí con el periodismo lo que me pasó fue que desde muy chico quise ser periodista, y obviamente era complicado, era otro tiempo, por ahí no había tanto aparato como poder hacer tecnología, o como poder hacer un móvil, o como uno puede ir a hacer con un video en una cámara que cualquiera hoy tiene en el celular. A ver, tengo 27 años, pero cuando arranqué en el periodismo era mucho escrito y no había tanto internet, había poco, no se manejaba tanto por ahí todos los celulares, las cámaras, entonces era un poco más complicado. Yo arranqué cuando tenía casi 15 años, y fue bastante divertido como arranqué, porque yo cuando en el 2009 estaba, en 2009 y 2008 también estuve en Huracán como utilero, y estaba ayudando de alguna manera en la utilería, y ahí estaba la gente de prensa. Entonces siempre ayudaba a la gente de prensa, yo en su momento ya había tenido un poco de experiencia en temas medios, haciendo un par de cosas, más que nada lo que es la primaria y secundaria, así que con eso fui aprendiendo, y después se fue sumando el tiempo de lo que uno va aprendiendo, con el tema de terminar la secundaria, empezar en radio, empezar en tele, después poder hacer la carrera de periodismo, recibirme, bueno, seguir con el camino, pero arrancó de una manera bastante divertida, un poco rara, que era estando dentro de un club, ayudando en la parte de prensa, sin estar, digamos, en la parte de prensa, sin estar el día a día, aprender un poco el movimiento de los periodistas, sin estar del lado de los periodistas, es decir, por ejemplo, en la conferencia de prensa, sin tener que preguntar ni nada, ni la obligación de estar cubriendo, sino estando en la previa del entrevistado, hasta cuando va, se sienta, puede estar cerca, servirle si tiene que traer alguna publicidad, o tiene que traer alguna gorra, alguna gaseosa, o algo de publicidad, desde ese lado, así que bueno, arrancó un poco atípico en Huracán, siendo utilero, y a la vez mirando cómo trabajaba la gente de prensa. Ale, y el programa, bueno, Contragolpe, es un proyecto propio, ¿no? Sí, en Contragolpe fue un proyecto propio, ya lo arrancamos, bueno, va a cumplir, obviamente, en todo este tiempo, va a cumplir casi cinco años, me parece que fue un muy buen momento, un lindo momento donde se pudo arrancar, porque yo siempre tuve la idea de lo que es la secundaria, de una productora propia, de un programa propio, y bueno, de alguna manera se fue dando esa idea junto, en su momento, con un grupo de compañeros, porque éramos varios de los que estábamos estudiando en ese momento en Deportea, y pudimos de alguna manera tener la idea, pudimos también armar lo que es un boceto de cómo se puede ir armando un programa, y después de ahí, directamente, lo llevamos de una manera bastante rápida, porque la idea la hicimos en un comienzo de año, y en casi un mes y medio o dos tuvimos la idea armada, es decir, desde marzo empezamos con la idea, en mayo ya estaba el programa al aire, y lo pudimos hacer en el M610, que yo tengo una experiencia previa ahí, porque había estado en uno de mis primeros programas de radio, que fue en su momento en Código de Deporte, en un programa que estaba conducido por Gustavo Antonópolos, y un equipo importante, yo empecé ahí cubriendo varios equipos, y tenía experiencia en la 610, entonces bueno, llevamos el programa ahí, y ya lleva casi 5 años, y ahora bueno, con el parate de cuarentena, estamos un poquito con la pelota en stand-by, viendo a ver qué pasa, porque también queremos cuidar a todo el grupo de chicos que habitualmente va a las canchas y que habitualmente va a la radio, por eso no estamos haciéndolo, pero bueno, en cuanto termine la cuarentena, vamos a volver a hacerlo, y como te digo, lleva casi 5 años, vos has visto también el manejo siempre en donde es la cancha, los partidos, y bueno, la idea es tratar de darle a los chicos que están por ahí arrancando, o teniendo sus primeras armas, o simplemente quieren ir aprendiendo más y quieren sumar experiencia, posibilidad de ir a cubrir los partidos, ir obviamente a hacer entrevistas, poder tener la posibilidad de ir a la radio, creo que es algo muy lindo de que puedan tener sus primeros pasos, o aprender un poco más en radio con un programa que está afianzado. Está viendo, bueno, que también estás en televisión, con Somos Deporte, ¿qué es lo que preferís? ¿Hacer radio o televisión? ¿Qué te gusta más? Mirá, yo soy una persona de radio, a mí la radio me encanta, bueno, como verás me encanta hablar, pero a la vez me gusta la radio, yo escucho radio mucho, porque la verdad que, bueno, uno cuando anda ahora en etapa de cuarentena es un poco más complicado por ahí, porque yo estoy muy habitué a escuchar en el auto, y por ahí puedo sintonizar no solo radio a la radio donde trabajo, sino también alguna otra radio que uno puede sintonizar, o mismo también notas aparte, que a veces van subiendo en algunos medios, como lo haces vos, como lo hace algún otro periodista, que uno puede ir sumando en algún momento que por ahí está haciendo otra actividad, puede estar escuchando de fondo alguna nota que ya está grabada, o que ya fue hecha, o mismo en vivo también, entonces a mí me gusta mucho la radio, realmente tengo en radio lo que es la libertad de poder uno hablar bastante, hablar de lo que a uno le gusta, poder tener una mesa de debate, creo que en tele es un poco más acortado los tiempos, hay un guión bastante armado en muchos de los casos, en donde tenés tiempo para expresarte, pero tenés a veces un poco más compactado el tiempo. En radio tenés mucho más, habitualmente en tele tenés segmentos donde puede durar 20 minutos, media hora, 15 minutos, 10 minutos, eso va variando, pero por ahí a veces en radio tenés horas, tenés 2, 3, 4 horas, y me ha tocado hacer programa obviamente de noche también, entonces de noche estoy diciendo de casi las 12, 1. Vale. Siempre escucho en cualquier horario, pero la radio es algo muy lindo y uno siente que le está directamente hablando a la persona al oído, y eso para mí es algo que es único y que es algo muy lindo para la gente. Y bueno, sabiendo que sos un periodista que sigue también el fútbol de primera, pero también mucho más el ascenso, la idea es hablar un poquito de la situación que vive el fútbol de ascenso debido a esta pandemia. ¿Cómo ves la situación? En Almirante también, ¿no? Que sos alguien que lo seguís también en Almirante. Sí, en el fútbol de ascenso está un poco complicada en algunos clubes, depende el club, porque muchos han parado la actividad y la dejaron en stand-by y ni siquiera pudieron hacer algo más. Y esto te lo puedo ir mostrando en algunos clubes por ahí un poco más de infraestructura, un poco más de nivel, podemos decir, de calidad, porque un club no es lo mismo que puede mantenerse por ahí en Primera Nacional con un club de la D. A mí también me toca estar como encargado de prensa en Centro Español, que es un club de la D y que es uno de los clubes por ahí más humildes de lo que es las categorías de ascenso. Entonces lo veo por ahí en el día a día con clubes que están en la Primera Nacional como también en la Primera D, y hay una diferencia bastante grande, bastante importante. Hoy en día, con el tema de la cuarentena, lo que tienen que hacer es por ahí descansar de alguna manera, porque no estás con el día a día yendo, pero también el jugador extraña mucho, y todo extraña, porque la realidad que un jugador, yo como siempre lo hablo, lo vivo hablando con los compañeros que están jugando, un jugador está adaptado a estar en una actividad, en moverse todo el día, en por ahí estar yendo al gimnasio a entrenar, o a la vez hacer millones de cosas, y hoy en día está en la casa y por ahí tiene una o dos horas de entrenar y no mucho más. Entonces es complicado. En ese sentido, el jugador yo creo que va a estar un poco complicado y que va a necesitar cuando vuelva a entrenarse por lo menos tres semanas o un mes para que puedan, obviamente, volver a adaptarse en lo que es físicamente. Y después lo que es los clubes, sin hablar en cada uno de los clubes, claro, lo voy a decir, pero sin hablar en cada uno de los clubes, yo creo que los clubes están bastante complicados, porque no hay ingreso de dinero, muchos de los clubes tienen ingresos cortos, no son ingresos muy grandes, y por ahí no tener ese ingreso es complicado. Tratan de mantener a los socios, de que los socios paguen, de que vayan a estar el día a día con el club, porque es la única por ahí ayuda que pueden tener. Y después también me parece que es un gran incentivo, de alguna u otra manera, que muchos clubes están ayudando con esto de la cuarentena. Están, de alguna manera, haciendo colectas, haciendo muchos casos camas para que puedan tener, en un futuro brote, que pueda la gente estar atendiéndose en esos lugares. Creo que eso lo hacen muy bien los clubes, y muchos casos, muchos equipos son, no solo para jugar, como nosotros lo vemos en el primer equipo, o en las inferiores, sino también son clubes sociales, y eso a mí me parece que es muy importante, como el caso de Almirante, porque hay muchos clubes del ascenso, pero Almirante tiene algo que lo está haciendo muy bien, que es toda la sede social, que está ubicada en San Justo, todo lo que es la cancha de básquet, y todo lo que es la cancha de futsal, que son obviamente un lugar muy grande, lo hicieron con muchas camas, y esto es algo realmente importante, porque La Matanza es uno de los lugares en donde está habiendo muchos casos, y obviamente es un lugar enorme, uno de los más grandes que tiene, obviamente, la provincia, y está haciendo un gran trabajo, lo que es Almirante, lo que es todo su equipo de dirigentes, porque son muy nuevos, porque están liderados por Maximiliano Levy, que son nuevos, que están hace poquito tiempo en el cargo, pero que están haciendo bien las cosas, y Maxi Levy realmente cambió la cara de Almirante, y hoy en día está también con un cargo en AFA, entonces eso también le va ayudando mucho, y los clubes van subsistiendo como pueden, realmente es complicado, pero hay que tratar de pasar esta cuarentena, y realmente yo creo que cuando vuelvan va a ser complicado la vuelta, para mí falta también, pero los clubes se van adecuando y se van adaptando a lo que tienen que ir haciendo, y hoy en día para mí más un trabajo social, y tratar de mantener a los jugadores por lo menos en movimiento, es así esto. Sí, obvio, y bueno, pensando que hace poco, bueno, Almirante fue campeón, ¿qué ayuda, por ejemplo, recibió con ese título económico, hablando en esos términos, si le sirvió de algo el tema del título, en cuanto a lo económico, si lo ayudó para mantenerse en este tiempo? Sí, 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 ayudó mucho, fue un título que fue muy buscado, porque Almirante hace mucho no salía campeón, en su momento, cuando tuvo muchos problemas de lo que es equipo, o sea, estuvo cerca de descender en la C, tuvo que jugar una promoción, una final, con Villa San Carlos, que era el que ganaba, se quedaba en la categoría, el que perdía se iba a la primera C, y en ese momento le ganó a Villa San Carlos, casi, no te digo casualidad, pero fue 2-1, y fue un partido bastante trabado, o sea, estuvo coqueteando con la primera C. que después de eso, cambió obviamente, como te decía, todo el equipo de dirigentes, y agarró a Maximiliano Levy, acomodó la idea, trajo un técnico que era desconocido para el Almirante, porque traer al Morron Benítez, a Jorge Benítez, no era algo que uno tenía en la idea, porque aparte había hecho una gran campaña, en su momento, todo el equipo que estaba antes había hecho una campaña bastante aceptable, y por eso mismo cambiaron y trajeron al Morron Benítez, que ha hecho una buena campaña, se ha acomodado bien ese equipo, le ha servido mucho en lo que es materia económica, porque además de todo eso, además de lo que es la plata que te da AFA y otorga a todos los campeones, ayudó mucho que Almirante llevaba muchísimo tiempo sin poder llevar gente a la cancha, ha hecho de local en muchos lugares, y a Puerto Cerrada, un caso obviamente para nombrar algunos, ha hecho en Esportivo Italiano, lo ha hecho en Armenio, ha hecho hasta en Arrecifes en su momento, que es muy lejos de local, y uno a veces piensa y dice, bueno, ¿cómo podemos armar esto? La realidad es que Maxi Devis sentó a toda la cabeza a la gente de la barra y fue hablando y fue acomodando. Almirante pudo volver a traer gente, pudo volver a traer público, y eso fue para mí la mayor entrada, ha jugado partidos con cancha llena, ha jugado partidos con menos gente, pero por lo menos que pueda jugar en su estadio y con la gente, se ha vivido un amistoso hace poco, que fue contra la Ferrer, un amistoso bien organizado, porque habitualmente un amistoso con la Ferrer es bastante complicado, y se ha jugado a cancha llena, en la cancha de Almirante, y eso fue algo muy importante, Almirante fue a la noche, que Almirante también no podía jugar de noche, porque primero nos le habilitaban la cancha para jugar de noche, y lo que es el sistema alumínico también había que actualizarlo, lo hizo de nuevo, y pudo jugar partidos de manera nocturna, le ha entrado bastante dinero de eso, entonces para mí la realidad es que sirvió muchísimo, y además principalmente en poder traer primero gente a la cancha, que para mí en un club es clave que la gente pueda ir de local a ver su equipo. Bueno, hablando un poquito más de la B Nacional ahora, ¿cómo ves la opción esta de que, bueno, no sé si es una opción, pero que se terminen los campeonatos, por ejemplo de la B Nacional en este caso, dentro de la cancha, como pasó en primera división? Bueno, es un tema, para mí bastante debate, porque se está hablando mucho, para mí se está hablando mucho, y siempre se tienen que definir los partidos o los campeones para mí en la cancha, esto es algo clave. Yo creo que se tienen que definir en la cancha y tienen que ver con el tema tiempos, porque hoy en día están jugando contra el tiempo, pero también hay algo que uno tiene que pensar y tiene que a veces debatir bastante, porque el tiempo obviamente es clave para la AFA y para todas las categorías, pero a veces a mí no me gusta que se defina tanto en escritorio o algo, porque la realidad es que vos quedás, los equipos todavía le quedaban fechas. Yo entiendo por ahí que la Copa de Superliga no se termine, porque se jugó una sola fecha y por ahí esa fecha, sí, podés sumarla en los promedios y nada más, porque fue una sola fecha. Pero después en el ascenso todavía quedaba, casi en algunos casos, un torneo entero. Mientras siempre decíamos de Almirante, hay equipos como Almirante, bueno, como Liniers en la D, y que ya ganaron y que ya fueron campeones. Eso los entiendo que puedan ascender, porque ya fueron campeones, ya lograron ser campeón, y bueno, el otro torneo lo estaban completando, que para mí también se deberían completar. Es decir, los equipos que fueron campeones, que sí, asciendan de categoría, y los demás que jueguen, los partidos que le queden, hasta poder definir a alguien más que ascienda. En la Primera Nacional yo lo veo bien, que jueguen, porque había mucha disputa de quién podía ser el segundo ascendido, porque el primero pensaban que podía ser San Martín de Tucumán, que ahora hay que ver qué es lo que pasa, pero después hay muchos clubes que están peleando mano a mano para ver si ascienden, o si entran a una promoción, a un reducido. Por eso yo creo que deben, de alguna manera, jugarlos. Y en la Primera División, en la Superliga, en lo que hoy es la Liga Profesional, me parece que lo hicieron porque la Copa de la Superliga llevaba una sola fecha, para mí esa Copa de la Superliga ya va a quedar sin función, no se va a computar esos puntos que ambos ganaron y perdieron, sino que ahora como es Liga Profesional se va a volver otra vez a acomodar, y bueno, los equipos que tuvieron la posibilidad o la suerte de salvarse en un escritorio, casos del gimnasio de Maradona que se salvó y parecería que sigue jugando en la máxima categoría, bueno, van a tener que hacer una gran campaña porque ya, si los promedios obviamente van a seguir, va a estar complicado. Pero bueno, hoy en día se sacaron la soga del cuello y bueno, pudieron mantenerse en la categoría y en las demás, para mí, tienen que jugarse los partidos. Bueno, en el caso de los descensos, yo por ejemplo pensaba que en realidad los equipos deberían, los que estaban en descenso tenían que descender, porque creo que en la mayoría de los países hubiese pasado eso, no sé, y pasó eso en Francia, y más que nada para no dejar, por ejemplo, la figura de Maradona como beneficiado por la AFA, para que no quede mal Maradona, más que nada, porque si no, uno piensa que hicieron esto para que se salve el equipo de tal persona, por ejemplo, y no hubiese estado Maradona, que hubiese estado Gallardo dirigiendo gimnasia y hubiesen preferido que el campeonato o que los equipos no defiendan, y a mí me hace pensar que los clubes se salvaron por determinada persona en el cargo. Y también pensé algo de esto, a la liga profesional, como hoy se llama, estos cambios son bastante raros también, pero viene a colación de lo que te digo, a la liga profesional le sirve que esté Maradona como técnico en primera, y también le sirve tener el rótulo de decir Maradona salvó gimnasia, ¿por qué digo esto? Porque Maradona hoy puede dirigir gimnasia y mañana puede estar en cualquier club como cualquier entrenador, pero también le sirven de que por ahí si le va mal a Maradona en gimnasia, Maradona se va a ir en gimnasia y por ahí va otro club y lo puede llamar, entonces le conviene mucho que esté Maradona, le conviene que estén de alguna manera jugadores o técnicos reconocidos, y también yo creo que esto lo hicieron para tener de alguna manera una movida política, porque pensá que si mandaban al descenso a Maradona, a gimnasia y a los demás clubes que estaban obviamente peleando el descenso, iba a armar un problema importante, porque iban a decir, como recién hablábamos, no se jugó en la cancha, entonces dejan todo como está, los equipos de la Primera Nacional que asciendan, que obviamente los que tienen que ascender que asciendan, y bueno, jugamos un torneo con muchos más equipos, ahora la próxima liga que se va a jugar va a tener más descensos, eso me parece bastante coherente, porque de alguna manera hay que acomodar todo lo que es la Primera División, pero también es atípico y es raro y creo que te pasará a vos lo mismo de que piensen todos los campeonatos, o cada año tenemos que cambiarle el nombre y el formato, todo por de alguna manera organizar, pero digo, está bien, hay que organizar los equipos, organizarlos, todos los que son los torneos, pero la Superliga duró un año, creo, ahora la Liga Profesional ¿cuánto va a durar? Después tuvimos un torneo de 30 de que duró un solo campeonato, dos, después tuvimos claro, después tuvimos un inicial y un final, después torneos que eran rarísimos de que pueden jugar un torneo de una manera, otro de otra, en las categorías de ascenso que cambiaron cuántos equipos ascendían, en nada, lo cambiaron de un verano a otro y por ahí en un torneo ascendían cuatro y después ascendían seis, era bastante raro todo. Bueno, por ejemplo, pensando en la Superliga, creo que se jugó tres temporadas y una de esas se jugó con un torneo de 30 que venía el de 2015, después creo que el mejor torneo de 30 organizado había sido el que se juega en el primer semestre de 2016, cuando se juegan con dos zonas, que bueno, por ese lado si uno lo piensa bien y se organiza un torneo largo de esa manera, creo que se podría llevar a cabo. Yo creo que sí, yo creo que sería un poco más idóneo eso, tendría un poco más de idea de que está algo mejor, pero la realidad es que para mí tendrían que volver por como es el fútbol argentino a lo que irá la etapa de clausura y apertura, si queremos con distintos nombres, con inicial, final, como se jugaba en un momento, porque el torneo de 30 realmente no funcionó y hay equipos que ascienden y vuelven a descender así como ascendieron y también a mí me molesta un poco de que, además de que se cambie de nombre en cada torneo, de que se cambie lo que es el formato, porque a veces los equipos de ascenso, como te digo, ascienden y vuelven a descender, pero también yo lo pienso en lo que es la primera división, es un lugar donde tendrían por ahí de alguna manera que ser los mejores, porque están justamente en primera y si vamos al caso, en un momento hubo un torneo de 30 equipos en donde ascendieron 10 equipos y fue un poco raro desde lo que es la parte del ascenso y también hace poco lo que se armó es que había tantos equipos que iban a descender, se cortó un descenso, ahora no van a descender y va a ser un poco raro todo porque yo creo que la primera división va sumando equipos y después, bueno, el golpe va a ser peor cuando tengan que descender. ¿Qué pensás de lo que dijo el otro día Alberto Fernández de que habló con Marcelo Gallardo para empezar a tramitar lo que es la vuelta del fútbol de Argentina? El fútbol tiene que volver en algún momento, esa es la realidad. En lo que es la cuarentena junto con el fútbol está un poco restringido, bastante, diga yo, restringido todo lo que es el tema fútbol porque en algunos países antes de empezar a jugar empezaron a entrenar de aparte de algunos jugadores y algunos jugadores no, esto pasó en España en su momento fue una revolución cuando volvía Messi a entrenar y bueno, la realidad es que no era que volvieran a entrenar sino que iban de a grupos a hacerse test, a hacerse primero problemas físicos a ver cómo estaba cada uno, después bueno, fueron de a poquito entrenando y bueno, hoy vuelven a jugar dentro de un par de días. Me parece que el fútbol argentino tiene que volver, en algún momento tiene que ser parte, tiene que de a poquito ir sumando sus primeros pasos y yo creo que está bueno que pueda hablar del presidente junto con Gallardo, el presidente es un hombre muy futbolero entonces eso para mí es algo que ayuda mucho porque hemos tenido presidentes que han sido realmente muy futboleros que le gusta mucho el fútbol en su momento desde Néstor Kirchner que le gustaba mucho el fútbol iba siempre a los entrenamientos de Racing desde pasar a Macri que bueno, fue campeón con Boca a pasar a Alberto Fernández que es un fanático de argentinos creo que eso está bueno le ayuda al fútbol de alguna manera y tiene que hablarse y para mí se habló con Gallardo porque a él le gusta escuchar varias ideas él también tiene posibilidad de hablar con muchos de los que son no solo jugadores sino también entrenadores dirigentes y eso va ayudando y creo también que habló hoy en día con el mejor técnico del país porque para mí también es importante que hay muchos técnicos buenos Caso Russo que viene de ser campeón pero por ahí Gallardo tiene la idea de hace mucho más tiempo estar dirigiendo en el fútbol argentino es un equipo importante el de River entonces por infraestructura también le sirve mucho porque hay que ver cómo se vuelve el entrenamiento no es lo mismo volver a entrenar en un equipo en donde por ahí tiene una sola cancha para entrenar o para que puedan jugar todas las inferiores a equipos que de alguna manera tienen muchas canchas River tiene la posibilidad de ir entrenando de a pocos jugadores me parece que está bueno en algún momento tiene que volver el fútbol argentino me parece que falta cada vez menos yo creo que para septiembre vamos a tener el fútbol argentino falta mucho obviamente son casi dos meses un poco más de dos meses pero también creo que va a ser para esa etapa porque vamos a llevar como te dije recién casi dos, tres a cuatro semanas volver a los entrenamientos de volver a ponerse bien los jugadores y pensemos esta cuarentena va a durar hasta lo que es julio que por ahí se extiende para mí la idea es que se extienda en lo que es julio y con lo que es también hasta agosto en agosto vuelven a entrenar y para mí en septiembre se larga el fútbol para mí va a ser una posibilidad así después hay que ver esto obviamente es pensar cómo se fue haciendo en otros países porque la realidad es que en otros países también tardaron casi tres semanas en poner a punto a los equipos me parece bien que se vaya hablando la vuelta porque hay que de alguna manera acomodarse la vuelta al fútbol argentino y también hay que tener obviamente las precauciones que cada uno tiene que tener y cada uno se tiene que mantener porque el fútbol argentino es de alguna manera distinto a lo que es el fútbol europeo porque acá no hay por ahí tantos controles acá por ahí no se va a acomodar tanto en los equipos como en la parte europea entonces hay que ver cómo se va a hacer cada uno de los equipos y cada uno de los partidos pero obviamente va a volver sin público y después de a poquito se va a ir sumando todo es arrancar casi de cero esto Sí, obviamente y también se habla por ejemplo ya para ir cerrando la posibilidad de que el fútbol argentino se mude al norte del país para llevar la competición ahí ¿se podría por ejemplo también llevar lo que sería la B nacional al norte del país para que se defina de una vez lo que serían los ascensos o no? Para definir los ascensos sería una una idea buena por lo menos aceptable pero para mí no es muy viable pero por el simple hecho de que hoy en día lo que nosotros tenemos que tratar digamos con todo esto de la cuarentena es tener menos por ahí movilidad y de por ahí tener menos tránsito de lo que es la carga viral que cada uno puede llegar a tener o contagiarse y yo creo que llevar un equipo completo a otra provincia es un poco complicado más que nada porque las provincias hoy en día están bastante liberadas y si hoy en día tenés un equipo en lo que es capital federal y lo llevas por una provincia puede tener un riesgo eso a mi parecer yo lo que haría es esperar como te digo que pueda pasar el tiempo y que puedan obviamente todos estar en el mismo nivel y de alguna manera ahí sí volver con lo que es el fútbol todo en conjunto porque si va a volver de alguna parte sí de alguna parte no me parece que eso tampoco va o que vuelva en alguna categoría sí otra categoría yo lo que haría obviamente va a llevar su tiempo de adaptación pero que vaya el ascenso junto con la primera división esto va a ser obviamente un trabajo en donde vamos a tener muchas fechas entre semana vamos a tener muchas fechas raras es más yo lo tengo pensado y uno puede llegar a hablar con algunos dirigentes que hasta muchos dicen casi no va a haber pretemporada y en enero vamos a tener que estar jugando torneo hubo un dirigente que hablé esta semana que lo que me dijo es si se vuelve en septiembre como muchos están diciendo se va a jugar por ahí hasta diciembre hasta mitad de diciembre hay esos 15 días ante lo que es Navidad Año Nuevo y después la primera semana de enero arranca el torneo que es un poco distinto a lo que se viene haciendo pero vos recordarás Nico que el torneo este que se arrancó en el campeonato porque se tuvo que adelantar por lo que era la Copa América que después finalmente no se va a hacer el torneo arrancó la última semana de enero entonces la última semana de enero arrancarlo en la segunda de enero no hay tanta diferencia son dos semanas entonces la realidad es que para mí va a ser un cambio importante y el ascenso tiene que estar junto con la primera por eso no lo veo viable de llevar a otras provincias sería una posibilidad aceptable para algunos equipos pero por ejemplo si tiene que ir un equipo desde lo que vamos a poner Guillermo Brón de Puerto Madri ni de Jujuy bueno ahí lo acepto pero después es un equipo no sé como Atlanta Brón de Adrogue cualquiera que tenga que ir no sea Jujuy y ahí lo veo un poco más raro por el tránsito más que nada y después que va a ser un poco atípico que vaya a jugar de local un equipo que Brón de Adrogue vaya a jugar de local en misiones es un poco raro o bueno o por lo menos llevar los partidos al estadio único de La Plata también estaría bueno ya que este estadio no se está utilizando y al ser sin público creo que podría ser una buena opción pero bueno hay que ver con los equipos del interior también claro bueno el estadio único lo que tiene también de bueno es que es un estadio tiene dos cosas muy importantes que lo he podido ver en las veces que fui que tiene accesos muy distintos esto es decir el equipo local entra por un acceso casi muy lejano a lo que es el equipo visitante esto también tiene mucha división de lugar por lo que es una distancia importante y también lo que tiene que es un lugar muy amplio entonces vos podés hacer muchos controles y de alguna manera controles por ejemplo de vestuario es decir que se cambien 10 jugadores de un lado 10 jugadores de otro poder hacer un lugar un lugar médico que tiene muy grande tiene una habitación muy grande de lo que es la parte médica en ese momento en los partidos se usaba en su momento para lo que son los controles antidoping entonces para mí tiene un lugar muy amplio donde pueden trabajar muy bien los médicos después también tiene la ayuda al estadio único que si en algún momento se puede volver a ingresar el público que es un lugar amplio entonces si se permite un público vamos a poner que hay mucha menos capacidad en el estadio único pueden estar por lo menos de alguna manera distanciados desde el resto en algunos clubes es un poco difícil la distancia por eso también hay que ver el momento que se vuelve a tener público porque para mí eso sí va a llevar mucho tiempo Ale algún entrevistado que se te ocurra para poder entrevistar vos estás haciendo entrevistas y está bueno porque es una idea linda creo que es linda a mí me gusta mucho realmente escuchar entrevistas de alguna manera ya hechas entrevistas viejas entrevistas que uno está haciendo y poder hacerlo siempre escuchando aprendiendo y creo que también está bueno siempre escuchando los periodistas me gusta la idea de poder hacerle también a gente que por ahí de a poco está sumando o está sumando experiencias está aprendiendo yo siempre digo que uno de los de los que son futuros de alguna manera en el periodismo que nos toque que lo conocemos y estar en el día a día poder compartirlo de poder aprender mucho Nicolás Pani que es obviamente hoy en día el conductor de contragolpe y es uno de los periodistas para mí que tiene mucha experiencia y que en un futuro va a ser un gran nivel me gustaría escucharlo a Nico que en algún momento le puedas hacer que es algo que a ver él tiene mucho para aprender esto muy chico muy pibe está aprendiendo está estudiando pero de alguna manera es un periodista en progreso muy importante así que me gusta mucho la idea que estás haciendo de poder hablar con con colegas de poder hablar con jugadores creo que es muy lindo escuché la nota o escuché la vi la nota con el Chelo Lamas que además me toca el Chelo Lamas de cerca porque hemos hecho el curso la carrera de entrenador juntos así que que con el Chelo hay una gran relación la he escuchado y me ha gustado mucho así que bueno está bueno poder hacer estas notas en esta etapa de cuarentena sí es la idea también bueno para ir haciendo algo periodístico digamos y no perder el ritmo o retomar el ritmo que capaz estaba un poco perdido y tal cual esto hay que mantenerse creo que está muy buena las ideas que muchos van haciendo me ha tocado también hacer un par de zoom con jugadores en donde han tenido charlas en muchos casos con chicos de inferiores en donde se han armado que los chicos de inferiores tengan su propio lugar para poder escuchar no solo un jugador de primera sino también por ahí un dirigente o por ahí les enseñe en centro español es la D pero estamos armando una idea muy importante que es un jugador en donde puede ser representativo o por ahí no tanto pero que los chicos se vayan sumando como hacen los grandes clubes pero hacerlo en un club de la D y bueno está bueno porque la idea es que los chicos puedan ir de alguna manera no solo entrenando que lo hacen día a día sino también pudiendo escuchar o teniendo charlas con muchos de los jugadores entonces está buena la idea en esta cuarentena creo que todos tuvieron la idea de poder acomodar un poco la cabeza y buscar formas de hacer un poco de periodismo de una manera distinta así que me parece que son buenas ideas innovadoras y hay que seguir con esto esto hay que seguir y creo que es un buen camino y es un camino importante para lo que se viene también porque hay que prepararse para cuando tengamos que volver a ir a la cancha hacer notas y estar en el día a día así que es así así que bueno Ale muchísimas gracias por tu tiempo y bueno dentro de poco la voy a estar subiendo a mi canal cuando vos digas para mí es un placer gracias por obviamente haber tenido la charla siempre está lindo poder hablar con con colegas con compañeros con amigos charlar de fútbol hemos charlado de fútbol en muchas canchas pero bueno ahí toca hacerlo de manera virtual de manera digital así que bueno para mí es un placer hemos compartido gracias compartido bueno cancha en Arsenal compartido de Copa Argentina en Arsenal con un día que me acuerdo que ha sido un frío realmente muy importante después bueno la otra otra día obviamente que es tu lugar es el lugar el centro del mundo y después bueno también obviamente charlas de fútbol que uno siempre puede tener no solo por teléfono por mensaje creo que es lindo siempre poder estar hablando de fútbol me toca hacerlo a mí con muchos de los chicos que obviamente estamos en contragolpe muchos periodistas también de mucho más nivel hablando día a día de fútbol viendo a ver cómo se van acomodando los clubes hoy en día estamos todos esperando la vuelta pero tiene que ser a su debido tiempo y obviamente estoy de alguna manera tratando de que pasen los días y tratar de uno poder estar mejor pero también la realidad es que hoy hay que cuidarse está complicado todo lo que está pasando hay mucha gente que le veo que no toma por ahí la conciencia que debe tomar se tienen obviamente todos que estar cuidando y después vamos a volver y vamos a hacer obviamente mejor en nuestro trabajo y bueno obviamente que para mí es un placer poder hablar con vos y sabés que te aprecio te admiro haces un gran trabajo así que también te felicito por eso así que bueno gracias Ale por tus palabras y bueno estaremos hablando dentro de poco a disposición como siempre un abrazo grande un abrazo grande